El pecero se pelea con la pecera. ¿En la pecera? A ver qué tiene en la línea. ¿En la pecera dónde se pelea? En las líneas en el medio. Y esa línea para qué es? El que baje dos veces la línea para abajo, con persecución, pierde. esa línea es igual que el que se huye, que baje de la línea pierde, el que se quede en el fondo y le hagan tres agallas pierde y le hagan tres agallas